a grabar la sesión y luego estará disponible en nuestra página web. Quería daros la bienvenida a todos los asistentes a este seminario y agradeceros sobre todo el interés en las actividades del Centro de Información Galileo para México, América Central y el Caribe. El objeto de este seminario web de hoy es presentar las actividades del Centro y sobre todo también la cooperación con la Agencia Espacial Mexicana, dado el rol relevante que tiene la Agencia en el sector espacial en la región. Seguiremos el programa que habíamos planificado a excepción del primer punto, lamentablemente, y no podemos contar con la Comisión Europea, con Luis Cuervo, para hacer esta bienvenida que habíamos planificado por temas de salud. Se disculpa ante los asistentes al webinar, así que me encargo yo de dar algunas palabras, o hacer una pequeña introducción, una bienvenida a este seminario web. Como muchos de vosotros sabéis, este es un proyecto, el Centro de Información Galileo, es un proyecto financiado por la Comisión Europea, en particular por la Dirección General de la Industria de Defensa y el Espacio. La Unión Europea ha invertido mucho tiempo y recursos en el desarrollo de los sistemas globales de navegación por satélite, Galileo y ECNOS. Y la intención de la Comisión Europea, a través de este centro y de otros centros que también tiene en Latinoamérica, es promover el uso, dar a conocer estos sistemas de navegación por satélite, que proporcionan numerosos beneficios, y promover su uso a nivel global, porque son sistemas globales. La intención es que se usen a nivel global, porque proporcionan numerosos beneficios en términos de desarrollo industrial, en términos de innovación, generar puestos de trabajo de calidad, etc. Es el objetivo tanto de este Centro de Información Galileo, como los otros centros de Chile y de Brasil, es aumentar el conocimiento relativo a estos sistemas globales, y potenciar su uso, y que se desarrollen nuevas iniciativas basadas en estos sistemas de navegación por satélite. A continuación, siguiendo el programa, pues vamos a hacer una introducción de las actividades que está desarrollando el Centro, dando un poco más de detalle que los que pudimos dar en los primeros webinars de inicio del GIC. El Centro, como estaba comentando ahora en la bienvenida, promueve el conocimiento de los programas y los sistemas de navegación por satélite europeos, que son Galileo y Egnos en particular, Galileo. Y el Centro tiene como objeto ofrecer información, formación y soporte a la industria de navegación por satélite, que está en México, en América Central y el Caribe. Estas son las áreas objetivas de este Centro de Información Galileo. El objeto es, a diferentes niveles, tanto a nivel académico, como a nivel industrial, como a nivel institucional, establecer estos contactos y poder potenciar el uso, el conocimiento y el uso de los sistemas de navegación por satélite europeos. El Centro de Información Galileo para México, Centroamérica y el Caribe, tiene sede en Querétaro, en México, en la Unidad de Alta Tecnología de la Universidad Nacional de México, Autónoma de México. Y también tenemos oficinas de soporte en Ciudad de México. Y en pantalla, en la pantalla, podéis ver los países a los que damos cobertura, a los que damos servicios y a los que están dirigidos nuestras actividades. Cabe añadir que todas las actividades y servicios que desarrolla el Centro serán de forma gratuita. Ahora quería dar paso al profesor, al doctor Alberto Ramírez, para que nos den un poco más de detalles de la sede del Centro de Información Galileo, que está localizado en la Unidad de Alta Tecnología. Alberto. Claro que sí. Muchísimas gracias, María Mota. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Buenas tardes por allá en Europa y buenos días acá en América, acá en México. Efectivamente, este centro tiene su centro de capacitación, de entrenamiento en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues desde luego sabemos la Universidad Nacional, como universidad de la nación, tiene siempre la encomienda de divulgar el conocimiento y buscar nuevas líneas de investigación y de desarrollo tecnológico en beneficio de nuestra nación y de nuestra América Latina y desde luego en colaboración internacional. Bueno, pues nuestro centro está ubicado exactamente en el estado de Querétaro. Estamos más o menos como a dos horas y media en automóvil del centro de la Ciudad de México. Estamos relativamente cerca, donde tenemos el campus principal de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestra unidad que se encuentra en Querétaro alberga, es importante comentarlos, alberga el Laboratorio Nacional de Ingeniería Espacial y Automotriz, en donde llevamos a cabo pues labores de investigación, de desarrollo tecnológico, principalmente en estos dos sectores, en la parte espacial y en la parte automotriz. Tenemos infraestructura para pruebas de compatibilidad, desarrollo de microsatélites, pre-certificación espacial de nano y microsatélites. Tenemos estación de control satelital, con todo su software respectivo. Y bueno, pues estamos muy contentos de que seamos parte de este proyecto, que creemos y estamos convencidos que la formación de recursos humanos en las nuevas tecnologías, en nuevos sistemas de navegación, y posicionamiento por satélite, pues bueno, pues que conocer estos nuevos sistemas, en especial el sistema Galileo, el sistema europeo de navegación, y creemos que va a traer muy buenos beneficios para nuestra América Latina, nuestros países, en los diferentes sectores, en la aviación, en la parte automotriz, desde luego en la parte de investigación, que es una parte importante, que vamos a estar trabajando nosotros muy estrechamente con la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, ahí estamos, vamos a estar ahí, las puertas están abiertas para todos ustedes, estaremos en contacto, y pues bueno, ahí está nuestro centro, y estamos muy cerca de la Ciudad de México, y abiertos para la colaboración. Gracias, María Mota. Muchas gracias, Alberto. Es decir, que Alberto forma parte del equipo, del equipo, de nuestro equipo, del Centro de Información Galileo, junto con la Universidad Politécnica de Madrid, la UNAM, pues se desarrollan todas las actividades relacionadas con cursos, y training y formación, que explicaremos a continuación. Cabe mencionar también, bueno, estamos localizados en México, en estas instalaciones, pero bueno, tenemos presencia online, dado las numerosas, o numerosos países a los que nos tenemos que dirigir, pues es, no es, no es inviable estar presentes en todos a la vez, por lo tanto, intentamos maximizar nuestra presencia online, a través de una página web, que veremos a continuación la dirección web, y también en redes sociales, os invito, y a través de un mail, os invito también a visitar nuestras redes, a visitar la página web, porque ahí es donde vamos colocando toda la información, de actividades del centro, los vídeos de los, de los webinars, de los seminarios que vamos realizando, y las diferentes actividades, así como, pues enlaces a otras webs, a otras entidades europeas relacionadas con GNSS, con sistemas de navegación por satélite europeos, que puedan ser de interés. Yo os invito a todos a, a mirar la web, a visitarla, y también a accedernos en redes sociales. Como he comentado antes, el centro lleva sus actividades de promoción y de fomento del uso de los sistemas de navegación por satélite a diferentes niveles, a nivel tanto industrial, como académico, como institucional, porque los niveles, pues son interrelacionados, y facilitan, y van a facilitar que cumplamos nuestros objetivos. En primer lugar, a nivel industrial, tenemos el, empezamos, o el centro ha empezado a hacer un análisis de los mercados GNSS regionales, y los principales actores involucrados en estos mercados GNSS. ¿Para qué? Pues para poder entender cuáles son los mercados que presentan mayor potencial para el uso de Galileo, para el desarrollo de aplicaciones basadas en Galileo, de soluciones o de servicios basadas en Galileo, para, también para poder entender cuál es el nivel de desarrollo de soluciones GNSS, si ya hay soluciones que están basadas en GNSS, cuáles son, y quiénes son los principales actores involucrados en estas soluciones que ya existen, o que puedan estar potencialmente involucrados en el desarrollo de soluciones futuras basadas en Galileo o Galileo combinado con GPS. Este análisis que estamos realizando, que estamos llevando a cabo junto con nuestros socios locales que están presentes en la zona a la que nos dirigimos, pues nos va a ayudar a entender cuál es el potencial y a poder facilitar las colaboraciones industriales con estos actores que identifiquemos, entre ellos, y actores también europeos. Vamos a desarrollar diferentes actividades, como las que explicaremos en el seminario de hoy, para poder poner en contacto a representantes industriales europeos con representantes industriales locales, para poder fomentar ese conocimiento y también fomentar que se establezcan relaciones de relaciones industriales y que se lancen nuevos proyectos basados en GNSS. Para ello, vamos a intentar, basándonos en nuestro conocimiento y el desarrollo de soluciones GNSS que hacemos y la experiencia que tenemos en proyectos europeos, vamos a intentar trasladarlo teniendo en cuenta las particularidades del mercado al que nos dirigimos. Esto sería, a nivel industrial, las actividades que está desarrollando el centro, en particular, las que vamos a desarrollar a corto plazo, las explicaremos en la siguiente parte del webinar. A nivel académico, también realizamos diferentes actividades y voy a volver a dar paso a mi compañero Alberto para que les explique las actividades de training y de formación que estamos preparando y que vamos a llevar a cabo durante el proyecto, durante la elaboración del día. Alberto, ¿cuándo vas? Claro que sí. Muchísimas gracias, María, nuevamente. Aquí a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias nuevamente por el interés que tuvieron para inscribirse y conocer un poquito sobre este nuevo centro de información Galileo. Bueno, pues desde luego la parte académica y la formación de los recursos humanos en este tipo de sistemas es una parte vertebral fundamental para el éxito de los proyectos. Bueno, pues en colaboración estrecha con la Universidad Politécnica de Madrid, con el doctor Ramón Martínez que se encuentra también aquí con nosotros, muchísimas gracias. Vamos a tener, estamos preparando ya los cursos tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado incluso con posibilidades de desarrollo de tesis a nivel licenciatura, a nivel maestría y a nivel doctorado en este tipo de tecnología, en este tipo de sistemas, en el sistema Galileo de radionavegación y posicionamiento por satélite. Es una grande oportunidad de verdad para todas las aplicaciones y de hecho todas las nuevas aplicaciones que se vienen ahora con el boom del Internet de las cosas, bueno, pues ahí van a estar estos cursos ahí dentro de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en el Departamento de Telecomunicaciones, en los posgrados en la licenciatura de Ingeniería Aeroespacial, pero se va a extender a cualquier otra facultad o institución que también tenga interés en este tipo de programas relacionados con los sistemas, con el sistema de posicionamiento Galileo. Desde luego también se van a tener sesiones prácticas basadas en un demostrador de GNSS de Galileo. Esto va a ser pues una experiencia bastante buena porque sabemos ahora cómo ha revolucionado la tecnología y prácticamente todos los estudiantes tienen un dispositivo, accesan a las redes sociales, etcétera, y buscan cada vez más aplicaciones. Bueno, pues resulta que vamos a tener algunos demostradores de este sistema donde los estudiantes van a irse penetrando cada vez más en el sistema y prácticamente en los próximos meses, en los próximos años va a ser parte de nuestras vidas, esta parte, en la parte del Internet de las Cosas, aviación, automotriz, etcétera. Desde luego algo muy interesante que se tiene es prácticas en las empresas, visitas a las empresas donde se tenga ya la implementación de estos sistemas GNSS, realmente el sistema Galileo, y bueno, pues esto lo va a ser muy atractivo porque ahora teoría y práctica hay que estarla vinculando constantemente, eso trae muy buenos resultados a futuro al mediano y al largo plazo. Desde luego también se tienen pensadas otras actividades como un Summer Camp, siempre en colaboración con la Politécnica de Madrid, quienes también ya tienen bastante experiencia en la parte de sistemas de navegación por satélite, en específico, repito, el sistema Galileo. Desde luego va a haber otros cursos en formato MOOC, ya iremos platicando más adelante, y bueno, pues como ustedes verán, se están proyectando bastantes cosas muy interesantes para nuestro centro porque queremos aprovechar esta grande oportunidad que tendríamos en México, este centro de información Galileo. Por el momento sería todo, María Mota, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto, de nuevo por las explicaciones que has dado, muy claras, sobre las actividades de training, cursos que vamos a abordar, que son muchas, la verdad es que muy interesantes y espero que sean de interés para todos los asistentes. Y falta explicar las actividades que haremos a nivel institucional. Evidentemente, las instituciones tienen también un papel clave en el desarrollo industrial, tienen un papel potenciador del desarrollo industrial, de la innovación, del alcance de financiación a que puedan llegar las diferentes empresas, por lo tanto, el comentar también el conocimiento de los beneficios que traen los sistemas de navegación por satélite europeos y los beneficios a nivel institucional, también se tiene que transmitir a nivel institucional y establecer estas relaciones entre la Comisión Europea y las instituciones regionales de los países a los que abordamos. Pues abordamos y estamos abordando y hemos iniciado los primeros contactos con diferentes representantes gubernamentales, con las diferentes embajadas, son nuestros puntos de focales y que nos dan muy buen soporte, las embajadas de la Unión Europea que hay en la región, instituciones regionales, cámaras de comercio, así como otras instituciones y asociaciones como puede ser el TGH o SICA, la Agencia Espacial Mexicana con la que contamos hoy en este webinar, en este seminario web. Toda esta red de contactos a nivel institucional nos parecen claves para poder cerrar el círculo y dar servicio a estos tres niveles. El desarrollo industrial está apoyado también por estas instituciones y también queremos establecer esta relación o ayudar a establecer esta relación entre las instituciones locales y la Comisión de Educación. Así que ánimo también a todas las instituciones que están conectadas al seminario hoy y que no hemos podido tener contacto todavía con ellos y que a lo mejor es la primera vez que tienen contacto con nosotros, que se animen a contactarnos, que nos transmitan sus inquietudes o si necesitan establecer alguna reunión dedicada para matizar o abordar o profundizar más en algunos de los conceptos o los beneficios que proporcionan los sistemas de navegación por satélite, pues por favor pongas en contacto con el centro que estaremos abiertos a darles toda esta información y establecer estas relaciones de contacto y de cooperación. A alto nivel estas son las actividades que lleva a cabo el centro, que está llevando a cabo el centro y que llevará a cabo insisto, de forma gratuita, son servidos de forma gratuita en la región pues para conseguir los objetivos que ya he comentado. No quería terminar la parte de las actividades y de introducción al centro sin volver a hacer hincapié en las características diferenciadoras de Galileo. Cierto que en el primer seminario web que hicimos introdujimos los sistemas de navegación por satélite europeos, tanto Galileo como ECNO, si tienen el vídeo disponible en la página web del centro de información Galileo. Pero para modo recordatorio me gustaría volver a hacer hincapié en estos diferenciadores de Galileo porque creemos que aporta valor añadido y que son muy interesantes que los tengamos en mente y que los tengamos en cuenta a la hora de entender cuántas aplicaciones se habilita el uso de Galileo. El Galileo es el sistema de navegación global por satélite europeo. Está hecho en la Unión Europea, está bajo control civil, no como otros sistemas globales de navegación por satélite como puede ser el GPS o GLONASS que están bajo control militar. El sistema de navegación por satélite Galileo es totalmente interoperable con otras constelaciones GNSS como GPS. Es decir, que el uso de Galileo se puede, las señales de los satélites de Galileo se pueden utilizar en combinación con las señales de los satélites GPS y proporciona también mejores prestaciones. Los servicios que ofrece Galileo son totalmente gratuitos y son a nivel global, transmitiendo y transmite en múltiples frecuencias. Galileo ofrece información de posicionamiento y de tiempo para usuarios en todo el planeta y de forma gratuita. Tiene una proporción de señales, transmiten múltiples frecuencias y tiene una señal más moderna, lo que hace a Galileo resistente a eventos de multipar. Y también tiene mecanismos de autenticación tanto de la señal como de los datos, de los mensajes que transmiten los satélites que dan confianza a los usuarios porque pueden confiar, saben que la fuente de la que están recibiendo los mensajes es una fuente fiable y no han sucedido ningún tipo de interferencia malintencionada. Galileo proporciona también un servicio de alta precisión también de forma gratuita, todos son de forma gratuita que puede alcanzar precisiones de hasta 20 centímetros, puede dar información de posicionamiento con una precisión de hasta 20 centímetros que se puedan hacer una idea de lo importante que es para aplicaciones que son muy exigentes en cuanto a la precisión que se necesita. Galileo también proporciona un servicio de búsqueda y rescate que optimiza la búsqueda y rescate de personas que se encuentren en peligro, por ejemplo, en accidentes marítimos o en aviación inclusive, y proporciona un enlace de retorno que estaré en las slides siguientes que informa a la persona que está en peligro de que el rescate ya está en cambio. Es algo que no proporcionan otros sistemas. Entonces aquí tenéis un resumen de los diferenciadores de Galileo, pero quiero también hacer hincapié que Galileo se usa en combinación con GPS, es completamente interoperable con otros y otros en SS, lo que le da también mucho potencial y puede habilitar numerosas aplicaciones que ya está usando GPS. Quería comentar que Galileo usado de forma autónoma y solo Galileo da el servicio que está actualmente en operación que está desde 2016 y que está la señal disponible y que se puede usar actualmente, las prestaciones del orden de metro de los dos metros como podéis ver en pantalla. Las prestaciones se analizan de forma cuatrimestral y se publican y se pueden encontrar en el enlace que veis en pantalla. también estos reportes los hace el GNSS Service Center que es el centro de servicios de GNSS de la Unión Europea es el interfaz que tenemos que da soporte a los usuarios de Galileo de la infraestructura de Galileo y en su página web que podéis acceder a través de la página del DIC de México podéis acceder tenéis un enlace al centro GST en el GST se publican todos estos informes con las prestaciones cuatrimestrales del Open Service de Galileo que es el servicio que está ya disponible y que se puede usar actualmente. Próximamente en un futuro próximo en el próximo año ahora mismo está en la fase de validación pero vamos a tener el Galileo el Open Service y le va a añadir una característica que es el Navigation Message Authentication la autenticación de los mensajes de navegación lo que comentaba antes que va a dar garantías de que los mensajes vienen de una fuente fiable que autenticará los datos de Galileo usando los mensajes de navegación y permitirá a los receptores detectar ataques de suplantación de identidad este mecanismo que va a incorporar el Open Service de Galileo va a proporcionar a los usuarios una capa de seguridad adicional para confiar en las señales de Galileo respecto al Galileo High Accuracy Service el servicio de alta precisión que también está en la fase de validación y se espera que entre en operación también el próximo año en 2022 pues es un servicio de alta precisión que va a proporcionar correcciones PPP de alta precisión a través de las señales de Galileo dando prestaciones de precisión de información de posicionamiento con precisiones que van a llegar a los 20 centímetros 20 centímetros en el plano horizontal 40 centímetros en el plano vertical y estas correcciones PPP son multiconstelaciones es decir que se van a proporcionar no solo para Galileo sino también para GPS me gustaría destacar que Galileo va a ser la primera constelación capaz de proporcionar este servicio de forma gratuita y a nivel mundial va a estar disponible de forma gratuita para cualquier receptor que reciba la señal de Galileo y reciba las correcciones del High Accuracy Service así mismo en la web del GSC del GNSS Service Center que os indicaba que os explicaba antes también tenéis el Galileo High Accuracy Service Infonote es una nota informativa del roadmap y los diferentes pasos de las prestaciones que da el servicio y los diferentes pasos o el calendario que se está siguiendo para ponerlo en operación el próximo año y no podía dejar de comentar el Galileo Search and Rescue Service es un servicio que está en operación desde 2020 consta del Forward Link que es la señal que reciben los satélites Galileo desde las balizas de emergencia cuando una persona en emergencia activa la baliza habilitada con el servicio de Search and Rescue de Galileo que envía una información que a través de los satélites de Galileo llega a los centros de rescate el valor añadido también es el servicio de Return Link que proporciona Galileo que en cuanto se recibe la notificación de ayuda de alguna de estas balizas de rescate se envía a través del Return Link un aviso a la persona que está en peligro notificándole que la ayuda está en camino que su señal ha sido recibida y que la ayuda está en camino lo que tranquiliza mucho a la persona que está en peligro y puede evitar que hunda el pánico y que hagan algo que no iban a hacer y que no faciliten su rescate este es el valor añadido del servicio Search and Rescue de Galileo y que está en operación como ya he comentado desde 2020 y es bastante con mucho éxito y ahí ya hay balizas en el mercado tanto como para marítimo como para aviación y esto es un poco las actividades y la introducción a las actividades del centro que quería comentar y también el valor añadido y el potencial y los factores diferenciales de Galileo que nosotros creemos que le dan ese potencial y le dan esas características tan diferenciadoras y por eso estamos trabajando en darle ese uso y de potenciar su uso en la región porque creemos que las características son bastante positivas que van a fomentar el desarrollo industrial y el desarrollo de nuevas soluciones para los usuarios a continuación siguiendo con nuestra agenda contamos con con la presencia del director de la agencia espacial mexicana el doctor Salvador Landeros que nos va a explicar un poco la agencia el papel de la agencia espacial y también las actividades de colaboración con el centro de información Galileo antes de darle paso señor Salvador doctor Salvador quería comentar que nosotros pensamos que la cooperación con la agencia espacial mexicana ha dado su rol dentro del sector de espacio en la región y en México en la región que nosotros abordamos es clave para el éxito del proyecto por lo tanto estaba asegurado que teníamos que establecer esta cooperación con ellos que va a ser a través de asistencia a diferentes eventos regionales como la feria aeroespacial de México FAMEX o a través de diferentes actividades de formación y training con las que podremos contar con la extensa experiencia del personal de la agencia o también a través de los grupos de trabajo que explicaremos a continuación intentando colaborar con la agencia y comentando la cooperación industrial entre actores europeos y locales y regionales doctor salvador landeros pues tiene usted tiene usted la palabra muchas gracias María muy buenos días a todos ayer pude hablar con José Cuervo y le comentaba de que se me habían empalmado dos reuniones esta y otra que está en este momento en proceso que es una reunión con todos los países de América Latina y del Caribe para constituir la agencia latinoamericana y caribeña del espacio esa reunión también empezó a las 10 estuve en el inicio pero va a tener una duración como de 4 o 5 horas entonces me desconecté un momento de aquella reunión para participar en esta ayer hablé con José Cuervo en relación con esta reunión y me decía que él iba a iniciar con unas palabras y que si yo podía decir otras palabras al inicio le dije que con mucho gusto pero me me han informado que el señor Cuervo tuvo problemas de salud y no pudo estar entonces si me permiten compartir unas transparencias sí correcto puede compartir salvador sí vamos a ver bueno voy a aprovechar además de hacer mi presentación pues dirigir las palabras que tenía pensado transmitir al inicio pues sí podemos contribuir aportar apoyar para impulsar la promoción del uso de información Galileo en México y en la región o sea en varios países de América Latina y del Caribe también facilitar su uso o sea no sólo no sólo la promoción sino la facilitación del uso de la información apoyar en la formación de capital humano en GNSS en la colaboración industrial y desarrollo de proyectos tecnológicos entre socios de la región y europeos aquí en México tenemos un enorme potencial de la industria aeroespacial que si bien está más enfocada a la parte aeronáutica hay un buen número de empresas que tienen vocación y tienen potencial y ya están realizando actividades en el tema de espacio no sólo en el aeronáutico sino en el espacial entonces combinando combinando la industria con más de 300 empresas la academia en México tenemos un enorme potencial en las universidades por porque tenemos muchas universidades tenemos más de 300 universidades es sorprendente el número de universidades con las que contamos y desde luego con apoyo del gobierno y también el gobierno como usuario de la información galileo en todas las dependencias gubernamentales y desde luego la participación de la sociedad es otro de los de los de los puntos de la hélice y ahora como también estamos muy activos con los países latinoamericanos y caribeños pues definitivamente que eso también contribuye entonces esperamos lograr colaboración industrial desarrollo de proyectos es un interés muy importante para la agencia obviamente la formación de capital humano y pues si nos interesa tener proyectos conjuntos entre socios mexicanos socios latinoamericanos y europeos y tener patrocinio tener financiamiento eso también nos interesa los presupuestos han estado muy raquíticos y nos interesa hacernos de recursos para desarrollar proyectos de interés común ese ese es básicamente el mensaje que quería transmitirles ahora en cuanto a la presentación pues qué es la agencia qué hace la agencia cuáles son sus alcances es lo que vamos a ver las prioridades como se pueden observar ahí pues son los satélites de telecomunicaciones observación de la tierra la exploración espacial la formación de capital humano la cooperación internacional y el desarrollo industrial esas son nuestras prioridades en la primera tenemos en México cuatro posiciones orbitales como se muestra aquí arriba a la derecha con siete satélites satélites gubernamentales como Morelos como Morelos 3 y Bicentenario y satélites privados como EUTESAT 7 EUTESAT 6 7 8 y 9 y Quetzalcón esas son nuestras posiciones entonces aquí tenemos que trabajar en ver el futuro de nuestras posiciones en el reemplazo de los satélites en optimizar el uso de nuestros satélites eso es muy importante considerando que pues tenemos muchos satélites alrededor de nuestras posiciones muchos satélites de otros países ya hay una gran cantidad de satélites que están operando entonces ahí hay cierta competencia y tenemos que trabajar en esquemas de reciprocidad y de piso parejo y desde luego con la llegada de las constelaciones de órbitas bajas tenemos que convivir ya es un hecho las constelaciones las megaconstelaciones como Starlink como OneWeb ya están pues encaminadas y es parte de la convivencia con nuestras posiciones orbitales y y ver cómo podemos competir más ampliamente con las actuales y con futuras posiciones orbitales estamos hablando de de tener ahora satélites de alta eficiencia high throughput satellites de alta eficiencia que no tenemos en banda K todavía nuestros satélites son en banda C en banda K U y en banda L entonces tenemos que pensar en una nueva generación en banda K de satélites de alta potencia de alta eficiencia decíamos de las constelaciones pues ver la la compatibilidad y nos interesa mucho el desarrollo de estaciones terrenas y equipo terminal para la transformación digital para reducir la brecha digital de tal forma que pues tengamos servicios para mejorar la inclusión social porque tenemos muchas diferencias sociales en en la región de eso se trata yo quiero mencionarles que ya en los años noventas ya empezábamos a trabajar y a desarrollar sistemas GPS en México eso se hizo se hizo mucho en la UNAM entonces no 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 desconocemos las aplicaciones GN SS claro que nos hemos concentrado más en telecomunicaciones en los satélites de telecomunicaciones pero también hemos estado trabajando en el tema de GPS en ese momento ahora pues ya ya hay hay otras alternativas como como Galileo eso es en lo que se refiere a la parte de telecomunicaciones en observación de la tierra tenemos estaciones terrenas como la que se muestra ahí en varios lugares del país para las diferentes aplicaciones de observación de la tierra en agricultura y deforestación en monitoreo ambiental y ciencias globales y aquí incluye desastres naturales sequías incendios inundaciones huracanes en ciencias en ciencias oceánicas seguridad y vigilancia inteligencia urbana e infraestructura y y en energía y minas como petróleo en y en general recursos naturales eh recibimos imágenes de de varios satélites de un de un gran número de satélites y esas las las usan los usuarios de agricultura de desastres naturales etcétera como la defensa como marina como el ministerio de agricultura el ministerio de recursos naturales el ministerio de energía pero es estamos tratando de evolucionar a tener satélites propios de tal manera que los satélites deimos que originó españa que después los vendió a canadá ahora ya canadá eh entró en en problemas económicos la empresa que los manejaba entonces regresan a un consorcio formado entre españa eh portugal y méxico con la participación de empresas privadas mexicanas ya eh se va a firmar el el convenio para que sea esa participación entonces ya tendremos participación en los satélites deimos ahora ya llamados geosat pero lo que estamos persiguiendo aquí es tener eh participación en satélites propios eh de ahí que pues eh también estamos participando en el diseño de una constelación de satélites de observación de la tierra son 16 satélites en los que van a participar 10 países cada uno va a construir un satélite o dos satélites eh se llama la constelación atlántica del centro del air center de portugal participa españa en este proyecto pero insisto el objetivo es participar con satélites propios y tenemos el proyecto de la segunda generación de los nanosatélites Aztexat eh Aztexat 2 eh hace año y medio lanzamos la primera generación y esta constelación tiene como objetivo la telemetría animal y ampliar la disponibilidad de datos en las ciencias de mamíferos marinos esta va a ser una constelación en principio de cuatro pero pueden ser seis nanosatélites desarrollados por varias universidades mexicanas y eh con contribución de la NASA eh eh para los el lanzamiento para las pruebas ambientales finales eh así lo hicimos con con el Aztexat 1 y fue un éxito cuando se lanzó eh a través de Falcon 9 de SpaceX y lo llevó a la Estación Espacial Internacional eh fue fue un proyecto exitoso cumplió sus objetivos establecer comunicación eh hacer experimentos de comunicarse con la constelación Global Star otro proyecto es el Geocar la NASA va a lanzar en 2023 el satélite Geocar y tiene como objetivos eh medir el ciclo de carbono para identificar el cambio eh los cambios eh en el clima y ver los efectos que se producen en las diferentes aplicaciones de observación de la Tierra como decíamos agricultura desastres naturales entonces eh aquí lo que se trata es de tener los instrumentos para conectarse con el satélite Geocar y hacer esos estudios de análisis esos estudios científicos eh una de las antenas que mostraba para observación de la Tierra eh pues la estamos eh actualizando para recepción de imágenes de diversos satélites como decía este Aqua Terra Landsat etcétera y otra antena de telecomunicaciones usamos mucho en el pasado la la estamos convirtiendo a radiotelescopio ya ya está en pruebas para que sea un radiotelescopio con un con un receptor eh provisional porque el receptor definitivo lo están haciendo en en Oxford eh con eh fondos del Newton Newton Faun y con recursos de México para eh que ya en los próximos meses quede el receptor eh definitivo y en cuanto a definición especial eh a finales de año eh pondremos en la superficie lunar microrobots para investigación de la del polvo del polvo lunar ver el comportamiento de la movilidad de los microrobots en la superficie lunar una que se conecten que se comuniquen eh en forma automática que formen eh eh pues que haya unas conformaciones para tener paneles solares disponibles a través de los microrobots eh un segundo proyecto que estamos preparando es de llevar un rover eh a a la superficie lunar también y aprovechar eh el polvo lunar eh el regolito eh para producir oxígeno entonces se llevaría todo el equipamiento de colectar y el equipamiento de transformar ese material a oxígeno eh en en el tema de de la estación espacial internacional ya identificamos los proyectos para realizar estos experimentos principalmente son proyectos de medicina espacial aunque hay algunos otros de de materiales eh de de biología pero básicamente son de medicina espacial y hemos participado nuestros científicos han participado en proyectos de Marte con Curiosity eh hubo una gran gran participación y eh también eh ya se tenían planes para para eh participar en Perseverance sin embargo eh nuestro líder principal de estos proyectos desafortunadamente falleció hace unos meses entonces ahora esos proyectos lo están retomando sus sus alumnos sus estudiantes eh y creemos que no debemos de marginarnos de de proyectos eh que están en la frontera del conocimiento o sea no sólo los de telecomunicaciones y de observación de la tierra sino también de proyectos de exploración del espacio profundo en la parte de capital humano hay varios frentes eh uno de ellos es las estancias en la NASA de nuestros estudiantes y en otras agencias espaciales eh ya tenemos el programa para las estancias en AIMS eh en California pero estamos insistiendo con NASA para que se amplíe a otros centros a otros centros de la NASA y asistan más estudiantes y ese es uno y el otro es la participación de estudiantes en proyectos eh concretos o sea que los estudiantes participen en la construcción de los nanosatélites de los nanosatélites como se hizo en el Aztexat ahí hubo una gran participación de estudiantes ahora con la siguiente constelación de Aztexat 2 participarán más universidades porque son eh más satélites y aquí están identificadas las universidades que que ya están participando el el proyecto ya se tiene eh definido eh faltan afinar los convenios y empezar la construcción pero el proyecto ya está definido con la participación de las universidades aquí mostradas como la UNAM la propia Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla la Universidad Panamericana la Universidad de Zacatecas el Tecnológico de Monterrey el Sindestad y el Instituto Politécnico Nacional que son de las principales instituciones de Educación Superior en México y con unos centros de Ciencia y Tecnología de varios estados del país como Zacatecas Jalisco y Puebla y con la participación de la FEMIA de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial y la Universidad Aeronáutica de Querétaro entonces aquí en este en estos proyectos es donde queremos que los estudiantes participen además estamos promoviendo el impulso a programas en las universidades programas de liciatura de maestría de doctorado porque aunque ya tenemos algunos como el de la UNAM que se inició hace poco pero todavía es incipiente necesitamos formalizarlo impulsarlo fortalecerlo y pues aquí ya tenemos la experiencia de varios lanzamientos hace dos semanas se lanzaron los satélites Painani Aztexat bueno el Aztexat ya se había lanzado el Nanoconnect de hace unos meses de la UNAM y el B2 a Tlacomuno donde hay participación de empresas mexicanas el Painani y el B2 a Tlacomuno se lanzaron hace dos semanas por SpaceX entonces vamos en esta dirección de ir construyendo cada vez más nanosatélites para después escalar a satélites más grandes de mediana capacidad de inclusive en el futuro pues satélites grandes de gran capacidad pero tenemos que ir paso a paso en este en algunas otras aplicaciones pues estamos desarrollando proyectos demostrativos por ejemplo de internet de las cosas esa es otra de las aplicaciones que ya estamos desarrollando desde el punto de vista de aplicaciones para principalmente agricultura en relaciones internacionales pues tenemos una relación muy amplia con las principales agencias espaciales hemos tenido reuniones entre directorios entre directores con las principales aquí muestro solo algunas como NASA y AXA de Japón la ESA la CONAE de Argentina la CNES de Francia la Agencia Espacial Italiana la de India no están todas pero también tenemos una amplia relación con Roscosmos con la Agencia Espacial China y desde luego con organizaciones internacionales como UNOSA con la OCD NOAA la la mayormente al Cooperation Commission for Norde América y otras y precisamente esas relaciones internacionales nos permiten pues haber participado en el Nano Connect perdón en el D2 Atla Comuno de seis unidades de seis unidades CubeSats que ha sido también un éxito está operando perfectamente sin problema y también estas relaciones internacionales no sólo con las agencias principales agencias sino con CELAC porque México tiene actualmente la presidencia de CELAC que es la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños entonces ya se tomó la presidencia el año pasado y terminará a finales de este año y eso nos permite una de las mayores herencias que se pueden dejar de CELAC es la constitución de la agencia latinoamericana y caribeña del espacio que ahorita me tengo que ir a me tengo que regresar a esa reunión porque pues están ahí los directores de las agencias y los cancilleres y para eso pues queremos ya tenemos el diseño terminado de un nanosatélite latinoamericano donde podamos participar varios países y ya pueda haber un producto que no quede solo en papel sino que ya haya un producto de trabajo conjunto entre los países latinoamericanos y está concluido el diseño estamos esperando nada más nos indiquen la transferencia de recursos para los proveedores de las componentes de las partes de los subsistemas así es como se inició lo de la agencia latinoamericana y caribeña primero el año pasado en noviembre firmamos un convenio más bien una declaración para crear un mecanismo de colaboración pero esa declaración nos está llevando ya a la constitución de un convenio constitutivo de la agencia latinoamericana aquí fue estuvieron los cancilleres de argentina de de méxico los directores de las agencias espaciales de argentina y de méxico el rector de la unam el la coordinadora de universidades de américa latina y otros diplomáticos aquí se ve como el canciller de méxico está mostrando la firma de la declaración está nuestro ministro de comunicaciones y transportes entonces de ahí se han derivado todos estos aspectos ya de una mayor cooperación entre los países de la región y en la parte industrial el potencial es enorme más de 300 empresas en el campo aeronáutico ya firmamos un convenio de colaboración con la FEMIA la federación mexicana de la industria aeroespacial ya están participando en el proyecto de la constelación Aztexat 2 y también en el proyecto de Deimos ahora Geosat pero varias de esas empresas pues tienen mucho potencial para la parte espacial entonces en noviembre lanzamos el programa de la industria espacial no aeronáutica sino de la industria espacial en México y ya tenemos listos nuestros centros regionales de desarrollo espacial uno en el norte del país en Zacatecas que tiene esos laboratorios que se muestran de instrumentación de modelado y simulación de sistemas para telecomunicaciones espaciales diseño electrónico sistemas envejidos integración y pruebas de sistemas espaciales radio definido por software e internet de las cosas antenas IRF y sistemas móviles autónomos ya está parcialmente en operación próximamente será la inauguración y el otro centro regional en el centro del país cerca de la ciudad de México en Atlacomun tiene principalmente laboratorios de procesamiento de imágenes de análisis y procesamiento de imágenes de diseño de satélites y desarrollo de diseño de cohetes de transferencia de tecnología y servicios de extensión o sea aquí es para spin-offs para crear empresas un semillero de empresas en la parte espacial porque están los espacios están las facilidades y la formación de capital humano también tienen las facilidades para ello y pues lo que lo que estamos impulsando es esa coordinación entre gobierno sociedad academia medio ambiente industria en todo lo que es innovación para un desarrollo sostenible o sustentable con eso yo terminaría y no sé si hubiera alguna pregunta porque desafortunadamente tengo que regresar a la otra reunión con los países de la región pero si hubiera alguna pregunta pues estoy a su disposición muchas gracias muchas gracias doctor landero si quería recordar bueno tenemos en el programa una sesión de preguntas y respuestas al final del seminario pero como el doctor landero nos tiene que dejar por otro compromiso si hubiese alguna pregunta específica que pudiera responder el doctor pues podríamos resolver ahora perdón de cualquier manera se queda parte de mi personal en la reunión para atender las preguntas al final ahí están varios de mis colaboradores entonces pues si hubiera alguna pregunta antes de retirarme pues parece que no parece que no aprovecho para saludar a Ramón Martínez que fuimos colegas cuando yo estuve de profesor visitante en la Politécnica en Madrid siempre que lo veo me da la impresión que lo vi ayer porque fue tanto tiempo que convivimos y tantas cosas que convivimos que realmente me da gusto me da gusto verte Ramón muy bien pues nada igualmente Salvador y nada mandarte un abrazo y muchas felicidades invitaciones por la de la agencia pues muchas gracias muchas gracias y estaremos en contacto estamos en contacto María y muchos saludos a José Cuerpo muchas gracias desde tu parte muchas gracias por esta presentación y por haber hecho este hueco para estar con nosotros muchas gracias agradecemos toda la información que nos ha compartido muchas gracias muchas gracias hasta luego continuamos continuamos con los puntos de la agenda del programa del seminario agradecemos mucho la presentación tan interesante porque presenta todo el conocimiento que tiene que tiene la agencia los diferentes proyectos en los que están involucrados proyectos en los que han participado proyectos que están desarrollando a futuro también sus relaciones institucionales con otras agencias con representantes gubernamentales lo que va a ser muy muy positivo el que podamos nosotros colaborar con la agencia dado todo este conocimiento toda esta experiencia y toda esta red de contactos que proporciona asimismo me gustaría destacar brevemente que el que tengan experiencia una experiencia multidisciplinar en diferentes campos como en comunicaciones por satélite o en observación de la tierra es también muy beneficioso para el desarrollo de tecnologías GNSS en la región porque Galileo se va a usar no se va a usar solo en combinación con GPS sino que se va a usar en combinación con muchas otras tecnologías y otros sensores se va a usar en combinación con tecnologías de observación de la tierra y el usar la posición con imágenes satelitales de satélites de observación por la tierra de observación por la tierra perdón habilitará también numerosas aplicaciones en el entorno de la agricultura de monitorización de infraestructuras y lo mismo correcto con las comunicaciones por satélite el uso de tecnologías GNSS como Galileo se va a usar en diferentes ámbitos como de carreteras o de coches o smart cities en combinación con comunicaciones comunicaciones también que pueden ser también comunicaciones vía satélite o sea que este conocimiento también va a ser muy útil poder cooperar con ellos y poder intentar entender cuáles son las aplicaciones que presentan más valor añadido en la región y también teniendo en cuenta las sinergias entre el uso de Galileo y el uso de otras tecnologías así que me ha parecido muy interesante la presentación del expertise que tiene la agencia y las actividades y el rol que juega en la región en el sector espacial a continuación pasamos a la última parte de este seminario os invito a seguir haciendo las preguntas que tengáis en el chat y a través también del canal de YouTube intentaremos darle respuesta a todas ellas al final del seminario ahora vamos a presentar el calendario de actividades a corto plazo que va a realizar el centro que pueden ser de vuestro interés que esperamos que lo sean en primer lugar el centro el centro de información Galileo para fomentar este desarrollo industrial y la interacción entre actores industriales a nivel europeo y actores regionales basándonos también en el análisis que hemos hecho de los mercados GNSS que son los mercados que tienen potencial para usar GNSS y que puede beneficiar a los usuarios que puede ser pues agricultura aviación coches carreteras etcétera pues en base a este análisis que hemos hecho de los mercados hemos definido tres grupos de trabajo que se van a crear a corto plazo a partir de septiembre ahora indicaremos fechas los hemos agrupado así serían tres grupos de trabajo uno orientado a aviación convencional y drones un segundo grupo de trabajo orientado a agricultura y geomática y un tercer grupo de trabajo orientado a transportes transportes de carretera pero también se puede abordar transporte ferroviario o marítimo estos grupos de trabajo que pretenden ser unos grupos con miembros permanentes de la industria pero también puede ser miembros académicos o institucionales que estén interesados en aplicaciones dentro de estos aplicaciones GNSS basadas en Galileo dentro de estos diferentes dominios son grupos en los que vamos a intentar abordar preguntas vamos a presentar diferentes aplicaciones basándonos en nuestra experiencia en diferentes proyectos europeos vamos a traer el conocimiento a estos grupos de trabajo para presentar diferentes aplicaciones que se pueden desarrollar y casos de uso y casos de éxito también en los que se ha usado Galileo en estos diferentes dominios o segmentos de mercado intentaremos abordar también esquemas de financiación a los que podrían optar las empresas locales o diferentes esquemas y financiación tanto locales como europeos que podría abordar un proyecto abordado de forma conjunta entre socios industriales europeos y locales también abordar cómo se puede crear un proyecto desde cero etcétera el resto todas las preguntas que se puedan tener a nivel técnico y también a nivel organización para crear o para generar este desarrollo industrial y que se creen iniciativas y que se use que se usen los sistemas de navegación post-acérite en la región porque están disponibles porque la señal está ahí y se pueden usar y traen numerosos beneficios pero queremos crear estos grupos de trabajo pues para poder entender mejor cuáles son los intereses cuáles son las necesidades de los usuarios en los diferentes campos cuáles son las barreras que se encuentran las empresas y la industria para desarrollar soluciones MTS y para implementarlas intentar solucionar toda esta serie de preguntas con sesiones interactivas y este grupo de trabajo con nuestros miembros que tendrán unas reuniones secuenciales estas reuniones las primeras que tenemos planificadas las ponemos en la site la tenéis en la slide en pantalla y haremos una selección de miembros para que formar estos grupos de trabajo hasta el 15 de septiembre os animamos por favor a todos los que estéis hoy presentes en este seminario web que estéis interesados en participar en uno o varios dos grupos de trabajo por favor que escribáis un correo a la dirección de mail que hay en pantalla recistation arroba galileo ic guión mexico punto com indicando vuestro interés en participar en los grupos de trabajo formaremos un grupo de trabajo que tendrá su primera reunión a finales de septiembre principios de octubre los tres grupos tendrán su primera reunión en ese marco de tiempo en el que posaremos la introducción de las aplicaciones presentaremos también más detalle luego volveremos a presentar los factores diferenciales de galileo y también etnos y que aplicaciones habilitan particularizado para el topic o el dominio que abordan cada uno de los grupos de trabajo la siguiente reunión que podemos abordar diferentes temas según las necesidades y las inquietudes de los miembros del grupo pero abordaremos los temas de financiación esquemas que disponibles a nivel regional o a nivel europeo en los que puedan optar los diferentes representantes industriales que forman parte del grupo y esta segunda reunión pues será en finales de año diciembre de enero y tenemos planificada una siguiente reunión pues para primavera del año del 2022 en la que podemos abordar un caso práctico según cómo se desarrollen las primeras reuniones y las inquietudes que vayan teniendo los miembros del grupo las preguntas que surjan tendremos diferentes presentaciones podremos hacer diferentes actividades junto con ellos estas son las actividades de grupos de trabajo que vamos a utilizar a corto plazo insisto en que si estáis interesados en participar en estos grupos por favor enviar un mail a la dirección de mail que hemos colocado en pantalla para poder teneros en cuenta para crear estos grupos de trabajo a mediados de septiembre que empezarán a tener sesiones a finales en septiembre de octubre y a continuación doy paso a mi espero que haya quedado claro ahora resolvemos preguntas y respuestas aún así pondremos también la información de colgaremos el vídeo de este seminario en la web y colgaremos también la información de los grupos de trabajo en la web del centro de información Galileo en caso de que haya algún interesado no haya podido apuntarse o no haya podido asistir a este seminario y sí que tenga interés en participar en los grupos de trabajo a continuación nuestro compañero Alberto también va a presentarnos las diferentes actividades de formación que tiene planificadas a corto plazo el centro Alberto Muchísimas gracias María Mota muchísimas gracias nuevamente muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo que tienen interés en este en este sistema Galileo bueno pues solamente para comentarles que existe como se les ha comentado a través de de esta sesión tenemos una página web ahí donde pueden seguir las actividades del centro de información Galileo ahí aparece en la parte inferior de este slide para que lo tengan presente porque ahí estaremos eh anunciando los cursos próximos que se tendrán sobre GNSS principalmente sistema de navegación y posicionamiento por satélite eh posteriormente tendremos el sistema de radionavegación y posicionamiento específicamente de Galileo EGNOS y eh habrá otro que hable sobre el segmento terrestre en la parte espacial y de usuarios del sistema de la navegación y posicionamiento Galileo son los cursos que se tienen que están trabajando se están planeando ya para que en su momento aparezcan ya la página oficial del centro de información Galileo nos dará mucho gusto que estén presentes en estos cursos para empezar a involucrarnos un poquito más sobre pues las capacidades y las digamos las posibilidades que tenemos para el desarrollo de proyectos pues principalmente desde la parte de investigación la parte académica pero desde luego también en la parte industrial muchísimas gracias Muchas gracias Alberto de nuevo por tus explicaciones y y nada añadir que que este en la pantalla tenéis la la web la dirección web del centro de información Galileo ahí no solo colgaremos haremos información de los cursos que se vayan realizando con información de como como a quienes están dirigidos y como apuntarse y también iremos colgando diferentes eh 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 informaciones actuales noticias de las actividades del centro y también como hemos dicho enlaces a documentación relevante relacionada con con GNSS con los sistemas de posicionamiento de navegación por satélite europeos así que os invito a visitar la web y estar al tanto eh de las diferentes actividades que vayamos realizando insisto también en 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 que los interesados en participar en los grupos de trabajo por favor no no eh enviéis el correo porque nos parece muy interesante contar con diferentes diferentes puntos de vista y participen con alta participación para que podamos sacarle el máximo partido a estos grupos de trabajo y y vosotros y que los diferentes actores que participáis le podáis sacar provecho pues ahora pasamos a a la sesión de de preguntas y y respuestas vamos a intentar ir dándole eh respuestas a las diferentes preguntas eh que nos habéis ido poniendo en el chat y que también nos habéis transmitido a través de del del chat que hay en 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 youtube empezamos con con algunas de las que que había bueno a ver tengo aquí el chat perfecto así que una primera pregunta que decía que eran los mercados GNSS no he explicado en detalle que es un mercado GNSS unos segmentos de mercado son todos los segmentos de mercado susceptibles de beneficiarse del uso de GNSS puede ser aviación que tradicionalmente ha usado de GNSS los aviones para navegar puede ser marítimo los barcos usan también GNSS para para en navegación puede ser agricultura para agricultura de precisión para el guiado de tractores puede ser eh eh ferroviario para el guiado de los trenes o para monitorización de infraestructura ferroviaria puede ser es decir hay muchos hay muchos campos de aplicación y entonces esto es lo que lo que denominamos los los campos o los segmentos de mercado GNSS son mercados tradicionales que con la digitalización y el uso de GNSS pues tienen beneficios y benefician a aplicaciones eh y dan beneficios a los a los usuarios vamos a ver las siguientes preguntas la segunda pregunta que tenemos es cómo se asegura que las señales de alta precisión no sean empleadas de forma ociosa o que caigan en un mal uso en las señales de de no solo las de alta precisión las señales de de Galileo se usan es pueden usar con un receptor receptor que esté que tenga el chipset que recibe la señal de Galileo y procese la señal de Galileo y y si procesa también los los las correcciones los mensajes de Galileo junto con las correcciones le darán una posición con con una información de posición con alta precisión o el que tenga disponible un receptor de Galileo puede hacer uso de esta precisión que proporciona el servicio de alta precisión de Galileo lo que añade Galileo es la autenticación de mensajes Galileo en un futuro próximo como comentaba el próximo año va a tener autenticación de mensajes lo que va a garantizar o el receptor va a saber si los mensajes están llegando de una fuente fiable o en cambio han sido sustituidos de forma maliciosa por una fuente no fiable por intencionalmente para hacer porque los mensajes tanto los mensajes como la señal van a tener autenticación respecto a dónde escribir para tener información de formación o cómo cooperar con las actividades del centro podéis escribir a la misma dirección web que la de los grupos de trabajo o a contact arroba galileoic guion mexico punto com ahora os ponemos las direcciones en el chat para que las tengáis disponibles y son en particular si las actividades sobre las que queréis información son en particular de training y de los cursos que se van a hacer la Universidad Politécnica de Madrid junto con la UNAM podéis escribir directamente al doctor Alberto Ramírez que ha puesto en el chat arriba su dirección de contacto pero Alberto si la puedes volver a poner en el chat para los que no lo hayan leído en el mensaje anterior pues te lo agradezco sí con mucho gusto gracias hay otra pregunta que yo no sé si 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 tengo tengo respuesta a lo mejor la agencia espacial mexicana puede dar alguna alguna pista si existe la posibilidad de tener un segundo astronauta mexicano aquí yo no tengo no tengo la respuesta no sé si 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 tenéis puede dar alguna respuesta o o no tenéis conocimiento para para poder responder Carlos pues sí aquí Carlos Duarte de la agencia espacial mexicana desde luego existe la posibilidad de que hay un astronauta mexicano todo es cosa de conseguir los recursos para el entrenamiento de astronautas ya sea pues en las diferentes agencias espaciales que tienen astronautas como la la NASA o los cosmos pero si definitivamente está dentro de los planes de la agencia mexicana el capacitar astronautas en los próximos años no no tenemos una fecha pero sí está dentro de los planes muchas gracias muchas gracias Carlos por la por la respuesta otra pregunta del canal de YouTube que nos hacen si habrá sede de la agencia latinoamericana en México Carlos creo que se refieren a la agencia de agencias espaciales latinoamericanas que estáis ahora mismo planificando con otras agencias espaciales como la Argentina y etcétera creo que se refieren a esa agencia bueno eso todavía no 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 se resuelve es algo muy que está a punto de detonarse la agencia latinoamericana y caribeña del espacio precisamente el doctor Landero se encuentra ahora en una reunión como lo comentó con representantes de diferentes países de latinoamericanos y del caribe entonces seguramente en cuanto se eche a andar la agencia latinoamericana y caribeña en el espacio Alce va a haber una representación en México dado que en México es el uno de los principales promotores de esta organización México y Argentina son los principales promotores lo que no sabemos es donde estaría la sede porque eso va a ser una vez que se eche a andar esta organización los miembros decidirán donde está la sede pero seguramente la representación sí va a haber Muchas gracias pues tendremos que estar pendientes de donde se ubica finalmente la sede Gracias Respecto al servicio PPP de correcciones PPP del High Accuracy de Galileo preguntan si ofrecerá coordenadas compatibles con ITRF marco oficial adoptado en México Las correcciones del servicio de High Accuracy Galileo se van a transmitir a través de las señales Galileo en formato RTCM en formato RTCM conocido y será compatible con los receptores que estén habilitados para recibir la señal Galileo y también que implementen el uso de las correcciones que se recibirán tanto por el canal de E6 de los satélites Galileo como también a través de un canal de internet a través de un canal de E6 entonces sería compatible con receptores en Galileo que estén habilitados con que tengan implementada esta funcionalidad Cuando digo receptores Galileo pueden ser receptores multiconstelación porque hay receptores multiconstelación en el mercado que reciben tanto la señal de GPS como de GLONASS como de Galileo En cuanto esté en operación el servicio de High Accuracy pues se podrá hacer con un upgrade de software estos receptores podrán hacer uso de las teniendo en cuenta el ICD del Galileo High Accuracy podrán hacer uso de estas correcciones que se transmitirán en formato RTC Pero haber dado la respuesta a la pregunta si no por favor indicármelo en el chat Respecto al servicio Search and Rescue de Galileo nos piden más información sobre el funcionamiento del servicio Search and Rescue y cuáles y qué dispositivos tienen que tener la persona en peligro para utilizar el servicio Si es suficiente con un smartphone No es con un smartphone Vamos a dar más detalles del funcionamiento del Search and Rescue El servicio de Search and Rescue está habilitado en balizas que tengan este servicio Son balizas que ofrecen diferentes fabricantes que son de marítimo que tienen los marinos cuando tienen un accidente encienden la baliza de rescate también está en balizas ya se ha definido el estándar para las balizas de aviones para aviación entonces son balizas que se activan en caso de accidente y enlazan con los satélites Galileo y envían la señal y están configurados para que entiendan en forma automática la señal a los satélites Galileo y Galileo a los centros de rescate los smartphones no se consideran balizas de emergencia si queréis saber que balizas de emergencia están habilitadas con este servicio Search and Rescue de Galileo os invito a visitar la web usegalileo.eu la voy a poner en el chat usegalileo.eu y ahí es una página web que mantienen los equipos del GNS Service Center y que se mantienen al día con todos los receptores que actualmente están habilitados con el uso de Galileo receptores de smartphones tabletas receptores de aviación receptores de marítimos receptores de Search and Rescue equipos de navegación para coches etcétera para todos los segmentos de mercado en los que hay dispositivos que usen en Galileo se indican los fabricantes y los modelos y los modelos que ahora mismo actualmente están habilitados y que reciben también os invito a visitar la página usegalileo.eu me comentan vale me comentan ahora mismo tengo que pediros disculpas que la página nuestra página del centro ahora mismo está dando está dando problemas la verdad es que llevamos un día de problemas con el servidor y estamos intentando gestionar el problema con el hosting de nuestra página web pero estará próximamente estará disponible y seguirá en servicio esta mañana estaba funcionando os pido disculpas pero la dirección de la web es la que somos constantes en pantalla galileo.it-mexico.com podéis consultar todas las actividades y la información que estamos utilizando también contactarnos si está nuestra información de contacto y demás preguntan también que cómo es que es un servicio gratuito que si es que cómo es que proporciona galileo un servicio gratuito bueno pues efectivamente y no es la primera vez que nos lo nos lo preguntan la Unión Europea ha dedicado mucho esfuerzo y muchos recursos en el desarrollo de estos sistemas de navegación considerando que el retorno que se va a obtener en términos de desarrollo industrial de innovación de creación de puestos de trabajo no solo a nivel europeo sino a nivel mundial va a hacer mucho más el retorno que la inversión que la inversión que se ha hecho en los sistemas globales de navegación por satélite la inversión pues ha sido grande pero habilitan numerosas aplicaciones y dan numerosos beneficios a muchos usuarios en diferentes sectores de mercado habilitando pues el desarrollo industrial proyectos de innovación creando nuevas iniciativas habilitando aplicaciones que antes no había entonces esto va a tener un beneficio a nivel de desarrollo económico industrial para todos los países no solo a nivel europeo sino a nivel global que va a ser que va a provocar un retorno que va a ser superior a la inversión real pero ha dado respuesta a la pregunta otra persona nos pregunta a Carlos cómo se forma parte de la agencia espacial mexicana bueno pues es cuestión de que envíen su currículum al director administrativo de la agencia de la agencia mexicana bueno para ser considerados en caso de que se habla un puesto de trabajo en la agencia en este momento no hay puestos de trabajo abiertos pero pues en el futuro es muy probable que con la apertura de los centros de desarrollo espacial que mencionó el doctor Landero vaya a haber posibilidades de trabajar y desde luego pues él se puede formar parte en muchos ámbitos el espacio es transversal a muchas ocupaciones no solamente ingeniería o ciencia entonces es cuestión de que envíen su 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 perfil su currículum al director administrativo de la agencia mexicana muchas gracias muchas gracias carlos de nuevo por la respuesta nos preguntan también si en galileo soporta aplicaciones para UAV para drones por supuesto drones es una de las aplicaciones que tienen mucho potencial para el uso de de nss en cuanto cualquier aplicación en la que necesites conocer la posición del drone que se está pilotando tiene cabida el uso de gnss en particular galileo si son para aplicaciones con alta precisión como la entrega de paquetería o el aterrizaje en alguna plataforma del drone con una precisión centimétrica pues el uso de galileo high accuracy sería el recomendado por supuesto que tiene aplicación para drones y en este grupo de trabajo que comenzaremos después de a finales de septiembre octubre intentaremos abordar diferentes aplicaciones por supuesto como comentaba antes también no solo basándose en gmss sino en combinación con diferentes sensores que habilitan el funcionamiento del drone etcétera aquí estaban las de las preguntas y respuestas también teníamos otra pregunta los equipos satelitales de campo que tienen que tener esta aplicación del navegador galileo para usarlo para poder usar galileo hay que tener un dispositivo que reciba la señal de galileo como he comentado antes en la aplicación en la web usegalileo.eu indican todos los dispositivos que ya tienen que ya reciben la señal de galileo entonces ya una vez que recibes la señal de galileo es el sistema del fabricante o del desarrollador de aplicaciones que implementen el uso de esa señal de galileo para diferentes objetivos puede ser un smartphone y tienes que tener la aplicación para localización de objetivos para localizar un restaurante o para guiarte de un camino de un punto a un punto b pues tiene que estar la aplicación y esa aplicación o el desarrollador de la aplicación para ese smartphone tiene que tener en cuenta que tiene disponible la señal de galileo y que puede usar y tiene que implementarlo los receptores de que haya de marítimo o de aviación que usen galileo pues si reciben la señal de galileo pueden usarla para la navegación del avión o para la navegación del barco etcétera o sea tienen que tener en primer lugar se tiene que tener un dispositivo que reciba la señal de galileo y a continuación que se haya hecho un desarrollo de cómo procesar la señal y mostrar la información de posición al usuario dependiendo del ámbito pues será un dispositivo u otro smartphone otra pregunta que nos hacía antes y tenemos en la actualidad proyectos orientados en medicina o telemedicina de manera conjunta no sé si la pregunta es para la agencia espacial mexicana porque sí que vosotros tenéis proyectos de medicina o relativo a GNSS si quieres te doy paso Carlos y das un poco tú alguna información sobre vuestros proyectos de medicina con mucho gusto bueno en un tiempo si tenemos un área dedicada a la telemedicina y en un sobre todo las situaciones de telesalud o fivesalud y también anualmente la agencia espacial mexicana organiza un congreso de medicina espacial cada año ya vamos por el séptimo congreso de medicina espacial que no sabemos en este momento si va a ser durante la semana mundial del espacio que es el 4 al 10 de octubre o lo vamos a empatar con el segundo congreso nacional de actividades espaciales que estamos organizando 10, 11 y 12 de noviembre pero si hay una componente de medicina espacial en la agencia espacial mexicana anteriormente cuando teníamos un fondo sectorial junto con el consejo nacional de ciencia y tecnología financiamos proyectos de medicina espacial muchas gracias carlos y respecto a proyectos o experiencias respecto a telemedicina que usen GNSS sí que hay iniciativas europeas que utilizan en Galileo el posicionamiento dado por los sistemas de navegación por satélite en proyectos pues por ejemplo para el transporte con drones de muestras de un laboratorio a un hospital o a la inversa o de un hospital a un laboratorio para llevar a cabo la analítica o el transporte de órganos para un trasplante que se tengan que hacer con un dron etcétera así que ahí sí que hay iniciativas de medicina que podemos contar luego en los diferentes grupos de trabajo que aborden las diferentes aplicaciones del uso de GNSS a ver otra pregunta podríamos comentar un poco la manera que viene el centro de información Galileo de colaborar con dependencias gubernamentales como la CONAGUA para el desarrollo de proyectos investigaciones productos operativos requeridos por la sociedad en el marco de las distribuciones de cada dependencia gracias pues Martín muchas gracias por la pregunta pues este tipo de colaboraciones y tratar de entender cuáles son los productos y las aplicaciones que dan más beneficios a la sociedad es lo que nosotros queremos abordar nuestro enfoque sería o invitaros a participar en los grupos de trabajo o hacer una reunión dedicada con CONAGUA en el que abordemos vuestras inquietudes y vayamos elaborando esta agenda de reuniones o de cooperación institucional para poder entender más cuáles son necesidades y cómo orientar el resto de actividades del centro de información caliente así que si te parece bien estamos en contacto nos apuntamos el contacto podemos establecer esta colaboración o esta conexión y si estáis interesados también en participar en los grupos de trabajo es bienvenido quizás podríamos establecer una primera reunión para entender un poco las necesidades y los requisitos que tenéis y el interés que tenéis por vuestra parte así que bienvenido bienvenido sea esta colaboración espero haber dado respuesta Martina a la pregunta y a ver siguiente pregunta existe un mecanismo por el que podemos acceder a los recursos capas información generados por la agencia espacial mexicana especialmente específicamente en la región de Centroamérica preguntan Carlos si tienen algún mecanismo para acceder a todo este conocimiento que vosotros que desde la agencia espacial generáis bueno sí estamos abiertos la agencia espacial mexicana está abierta a la cooperación con con otros otros agentes espaciales y otros países de Centroamérica sobre todo en el área educativa tenemos toda una serie de productos por ejemplo tenemos una revista de divulgación que se llama El Espacio que es precisamente el canal de YouTube donde estamos transmitiendo actualmente este webinario es de las revistas y El Espacio y en las revistas y El Espacio pueden encontrar muchísimos contenidos educativos tenemos un canal de YouTube con seminarios tenemos un una un portal educativo con cursos en línea y desde luego podemos explorar en desarrollar reacciones de colaboración puntuales con con otras agentes espaciales y otros países de Centroamérica hemos hecho cosas interesantes con Paraguay por ejemplo en Sudamérica con Argentina estamos abiertos a a todo tipo de colaboraciones y desde luego en este tema de GNSS pues vamos a estar muy muy atentos muchas muchas gracias Carlos por la por la respuesta pasamos a la siguiente pregunta es relativa a los cursos que va a impartir la UNAM si serán de forma virtual y presencial si son abiertos al público en general o los candidatos tendrán que tener y si los candidatos tendrán que tener algún requisito mínimo de conocimientos creo que puedo dar paso a Alberto o a Ramón para que respondan a la pregunta relativa a los cursos Alberto si te parece claro que sí muchísimas gracias qué buena pregunta aquí también Ramón me podrá complementar sí efectivamente los cursos desde luego actualmente se están preparando para insertarse en los programas institucionales de la de la UNAM pero también vamos a tener cursos abiertos para todo el público que esté interesado en estas tecnologías desde luego claro que sí y pues desde luego que se va a hacer en coordinación con la Politécnica de Madrid y bueno pues comentarles parece que preguntaban si va a ser de manera presencial o virtual bueno pues ustedes saben la situación que está ocurriendo ahorita a nivel mundial de salud pues ahorita están planteados desde luego para que se den de manera presencial pero en un momento dado si la contingencia de salud sigue bueno pues serán de manera virtual pero la idea es buscar mecanismos para dar a conocer este sistema desde luego en cuanto a los requisitos pues desde luego los primeros cursos que se darán de manera abierta pues prácticamente serán prácticamente sin alguna base de matemática etcétera simplemente de conocimiento y más adelante conforme vaya el interés de algunos de los participantes pues seguramente habrá cursos ya más específicos donde ya se se necesiten algunos antecedentes más específicos para este tipo de sistemas pero en general si va a haber desde luego repito en la parte institucional en estos cursos a niveles en setura maestría y doctorado pero también se van a dar los cursos abiertos para cualquier persona que esté interesada en esta tecnología Ramón no sé si quisieras hondar un poquito sobre esto muchas gracias Alberto y gracias por la por la pregunta Iván bueno solo por complementar con un detalle tenemos la intención de hacer algún algún MOOC que pueda seguirse de forma de forma virtual y bueno en caso de que hubiera requisitos de entrada que yo entiendo que entiendo que no lo sabrá pues ya se se anunciarán cuando se cuando se ponga en marcha este MOOC muchas gracias Ramón eso es lo que podríamos comentar pero estamos ahí a sus órdenes ahí están los correos electrónicos para contestar cualquier pregunta o inquietud muchísimas gracias muchas gracias Alberto y Ramón esperamos que que se haya contestado la pregunta de Iván en cualquier caso en todos los cursos los que estén abiertos y se vayan realizando vamos a seguir poniéndolos en la página web del centro para que pues bueno con plazo suficiente para que la gente se pueda apuntar y pues tenga pueda reservar la fecha continuamos otra persona conectada al chat pregunta si que de forma las innovaciones pueden beneficiar al sector agrícola pues la innovación o el uso de GNSS puede beneficiar y trae numerosos beneficios al sector agrícola podemos empezar mencionando la agricultura de precisión tener un tractor equipado con un receptor o un dispositivo que use una posición una precisión precisa beneficia la agricultura de precisión y hacemos que se aumente la eficiencia en la gestión de los cultivos se ahorre en combustible etcétera también hay otras aplicaciones por el uso de por ejemplo de drones para monitorizar equipados con receptor GNSS para monitorizar campos agrícolas Galileo también se puede utilizar GNSS para monitorizar animales para monitorizar ganado para delimitar la zona de una zona de la que no puedan salirse o saber o controlar donde pasta determinado ganado hay diferentes aplicaciones en todas las aplicaciones en las que os venga a la mente que la posición conocer una posición precisa pueda dar valor añadido se puede usar se puede usar Galileo Fernando Chávez que preguntaba antes por las aplicaciones Galileo para UAV que he comentado que sí que hay numerosas aplicaciones inclusive para vuelos intercontinentales no tripulados con planeaciones de ruta precarga si utilizan la posición de navegación sí Galileo se puede utilizar para estos vuelos intercontinentales el punto abierto es el regulatorio o cuando van a estar permitidos estos vuelos intercontinentales ya a lo mejor hay otros ámbitos que no es tanto el tecnológico sino más bien el regulatorio el que hay que abundar pero en cualquier vuelo en el que el dron necesite conocer su posición de forma precisa Galileo tiene cabida espero Fernando responder a la pregunta si no para matizar respecto a EGNOS si se tiene contemplado desplegar una extensión o una aplicación similar basado en el señal de Galileo sobre todo en la región de México y Centroamérica EGNOS de acuerdo EGNOS no hemos entrado a dar los detalles de EGNOS EGNOS es el sistema de aumentación por satélite que mejora las prestaciones actualmente de GPS proporciona correcciones a las señales de GPS y da unas prestaciones de entorno de 2, 3 metros de precisión e incluye información de integridad garantiza que la información de posicionamiento es confiable es segura si en determinados ámbitos si se excede determinado error de posicionamiento avisa al usuario dando una fiabilidad si no te haya ese aviso la información es fiable EGNOS actualmente es un sistema europeo que da cobertura a la región europea y para transmitir las correcciones estas correcciones que mejoran las prestaciones de GPS usa unos satélites geoestacionarios esto se podría se podría implementar a nivel México o Centroamérica pero habría que contar con un satélite geoestacionario que pudiese transmitir esas correcciones a los usuarios que haya en la región los usuarios ya reciben la señal de GPS y la de Galileo tendrían que recibir las correcciones similares a las de EGNOS a través de algún otro satélite geoestacionario como los que se usan en Europa y luego pues para desarrollar este tipo de aplicación pues se podría llegar a algún acuerdo entre las instituciones locales y la Unión Europea pues para poder replicar los procesados y la algoritmia que tiene EGNOS en un sistema similar o equivalente en la región otra pregunta pasamos a la siguiente pregunta si las empresas privadas pueden participar en los grupos de trabajo sí por supuesto y claro que sí porque las empresas privadas pequeñas, medianas o grandes empresas son las que participan en el desarrollo industrial de los diferentes países o sea que está orientado a empresas privadas lo que hemos denominado a lo largo de la presentación industria pues es lo que tenemos por empresas privadas y también bueno en este marco las instituciones y la academia tienen un papel también relevante pero las empresas privadas las empresas privadas por supuesto que están invitadas a participar en los grupos de trabajo creo que no sé si he dado dispuestas a me falta el chat muchas gracias por tenéis información sobre la web usegalileo.eu en el chat que se puede utilizar y hay diferentes proveedores de equipos también para desarrolladores integradores como están indicando en el chat algunos latinoamericanos lo podéis consultar en la web usegalileo.eu pues no sé si tenemos alguna pregunta más dejadme que lo compruebe yo creo que hemos dado respuestas si no hay ninguna más del chat de 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 youtube no tenemos ninguna pregunta adicional creo que hemos alcanzado ya hemos pasado del tiempo de este seminario espero que haya sido haya sido interesante para para todos que que hayamos podido por lo menos transmitiros las actividades del centro lo que vamos a hacer a futuro el interés que tiene el GNSS y su uso en diferentes aplicaciones y que va a ser útil en la en la región y también transmitiros un poco la colaboración que estamos teniendo con la agencia espacial mexicana y que podemos que podemos beneficiarnos así que todos los usuarios y los diferentes actores en la región se van a poder beneficiar de esta de esta de esta colaboración y nada más por 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 nuestra parte muchísimas gracias a los a los diferentes panelistas que han participado en el seminario y al doctor Landeros que nos ha podido hacer un hueco para poder presentar tenéis en la en la pantalla la información de la web del centro el mail de contacto que nos podéis escribir también si me lo permitís para los usuarios que que están en en youtube voy a poner aquí también la web que no tendrán use punto que use galileo punto eu es la es la es la web que que contiene la lista actualizada de dispositivos y receptores y equipos que actualmente usan galileo para diferentes para todos los segmentos de mercado espero que haya sido todo de vuestro interés espero no dejarme ninguna pregunta insisto que estamos a vuestra disposición para tanto para apuntaros a los grupos de trabajo como para resolver otras preguntas como para establecer una colaboración a nivel institucional con diferentes entidades o representantes institucionales y por favor escritirnos y preguntarnos si os ha quedado alguna duda o a posteriori os surge alguna inquietud por favor sentiros libres de escribirnos y no olvidéis consultar la web para seguir las actividades del centro y últimas noticias muchas gracias a todos muchas gracias a los panelistas por vuestra disponibilidad y esperamos seguir colaborando ¿me permites? Sí por favor Sí María nada más dar un último mensaje bueno primero agradecer al centro de información Galileo a Teleespacio a la Universidad Politécnica de Madrid y a todos los organizadores del webinario la invitación que le dio a la gente para hacer mexicana para presentar estas acciones de colaboración y tengan la seguridad de que vamos a estar trabajando de la mano y quisiera dar un anuncio muy breve comentarles a todos los que nos están escuchando y viendo que tenemos abierta una convocatoria para el segundo Congreso Nacional de Actividades Espaciales y desde luego hay se aceptan trabajos sobre GNSS entonces pueden entrar a la revista hacia el espacio y ahí está toda la información si quieren enviar sus trabajos para presentarlos en el segundo Congreso Nacional de Actividades Espaciales para llevar a cabo de manera virtual 10, 11 y 12 de noviembre de este año Gracias Carlos por nos apuntamos las fechas 10, 11 y 12 de noviembre muchas gracias bueno pues muchas gracias a todos y esperamos veros veros pronto en estos grupos de trabajo y en futuras actividades muchas gracias un saludo un saludo muchas gracias un saludo